Desde el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, previo a este gran derbi aquí en España, en Sevilla, entre el Sevilla y el Real Betis que se celebrará mañana en este precioso estadio y donde la gente, la afición del Sevilla se ha hecho presente para animar a los suyos en este entrenamiento a puerta abierta. En realidad es totalmente diferente las que viven estos protagonistas, tanto el Sevilla como el Real Betis. Sevilla preocupado por darle una alegría, un acercamiento a su afición, mientras que el conjunto del Real Betis ha estado mermado entre el misterio y el trabajo intenso, pero a puerta cerrada, incluso con los medios de comunicación no han permitido platicar con los jugadores, no han permitido un mejor acercamiento y en especial con nosotros, con la prensa mexicana, en el caso de Andrés Guardado y Diego Lainez, no nos han permitido platicar con ellos hasta ahora. Veremos mañana en el partido qué tal se desenvuelven estos dos mexicanos del Betis, qué tanto pueden aguantar esta presión de un derbi de la calidad del Sevilla contra el Betis. Les voy a dejar un panorama de cómo se vive el ambiente familiar, aquí todos celebrando. Recordemos, este partido también además del orgullo, Sevilla busca consolidarse en los puestos europeos, mientras que el Real Betis busca acercarse con tres unidades para poder acechar entre el cuarto y el quinto lugar de los puestos europeos hacia la Europa League. Compañeros y bueno, a nuestros seguidores, la atenta invitación para que sigan todos los detalles rumbo a este gran derbi donde hay una cobertura especial por el Universal Deportes. Atentos a nuestras plataformas, donde les tendremos más detalles. Compañeros, volvemos con ustedes. Compañeros, volvemos con ustedes.